No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma ser ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la vez nos lo dirá ¿Para qué jurar y cometer? Algo que no es tan buen como hoy Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos No me pidas más de lo que voy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos Este momento es realidad No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo ¿Cómo será el final? Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón Decida vida mía Lo que he sentido Todos con la mano arriba Mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo ¿Quién puede saber Lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé Yo no sé Estamos solo tú y yo Y los momentos hay que vivir Y los años hay que vivir Y los años hay que vivir Yo no sé Yo no sé Mañana O no sé Mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Si soy para ti Si será Para mí Si lleguemos amarnos odiarnos yo no sé mañana yo no sé mañana quien va a estar aquí gracias